Bueno, aquí estamos, otro día más con Freddy Krueger. Este escenario me gusta, para jugar como asesino me encanta, la verdad. Venga, vamos allá. Este es el escenario del hospital. Gente, tengo el Memento Mori, pero tengo el último, que mata al último, para matar al último superviviente. La ventaja de barbacoa y chile me falta todavía. Me falta todavía por subirla, eh. Aquí tenemos el primero. Uy, espera que se ha escapado esta. ¿Dónde te metes? Ah, está por aquí. Hay gente que me quiere intentar hacer ganar tiempo para hacer motores, ¿no? Pero voy a intentar que no. Venga, hombre, ¿qué pasa? He fallado ahí dos veces, eh. Eso no se puede permitir. Venga, venga. Lo siento, Mel Thomas, pero... Lo tengo que enganchar. Vamos a ver, porque no tengo claro a qué motor voy a ir. Mira, aquí hay uno. Este va a salvarla. Muy bien, muy bien puesta la tabla esa, pero... Me da igual. Paso de la tabla. A mí no me van a hacer perder el tiempo porque no me sale de la polla. Venga, muere, zorra. A ver, ahora te voy a llevar a este gancho. Ahora vamos a cambiar de gancho. Allí he escuchado algo. Bueno, sí, sí. Debería de ir para allá, pero... Pero también tengo que vigilar por si van a salvar a esta. A esta zorra, míralo. A ver, ahora te voy a llevar a este gancho. No, 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 no. Yo no sabía que iba a venir alguien. ¡Aaah! También tengo que vigilar los motores. Por si acaso. Pues nada, la voy a dejar ahí que se muera. Venga. Tengo que concentrarme en los motores y ya está. Es que es muy raro, tío. No viene nadie. ¿En serio? ¿A salvarla? Pobrecita, tío. Estaba aquí curándose el marico. Ven aquí, ven aquí. Estás en mi sueño. Voy a cogerte, eh. Jajaja. Venga, vamos. Este... Uf, el gancho está lejos, eh. A nuestra gente. A la otra por fin la han salvado, ¿no? Pero no les va a servir de nada, mira. Mira, aquí veo a los tres, mira, con barbacoa. Se ve de puta madre, eh. Cuando te parece con tu atrocidad, Pedro. puedes pensar que los mauces van a salvarte bien. ... No, va a pasar ahí. Va a estar aquí, va a estar aquí. Vamos a por ellos, pero ya. Es que no vean los motores, me han hecho ya tres motores. Tengo que empezar a enganchar, pero ya. Si no me van a complicar los supervivientes muchísimo. ¡Suscríbete! Vamos, venga, venga, venga. Ahora vamos a por este, a por el carbito. Cargo de Trella. Ahí está. Por cierto, se parece a Kiko Rivera. Al Garfio. Vale, ¿veis gente con barbacoa y chile como los veo? Cada vez que engancho a uno, si está a más de 40 metros, ¿no? ¿Qué haces en el armario? Madre mía. Venga, por meterte al armario. ¿Dónde está el gancho? Obvio que hay un gancho por aquí. Pues menos más que me va a dar tiempo. Vamos rápido. Vale. Está allí haciendo motor. Miradlo, gente, lo veis, ¿no? Ha pasado por aquí. Miradlo. Se ve la sangre, pero no sé exactamente. Mirad, están aquí. La torre. Está aquí la torre. A estos se creen que les voy a dejar hacer el motor. No os escondáis de mí. Si sé dónde estáis. Venga, a ver. Uy, en la esquina. Toma esquina. ¿Te ha gustado la esquina, eh, guarra? Si no te sirve de nada esconderte. Ahora están allí en el otro motor. Vale, vale. Qué bien viene esta habilidad, eh. La de barbacoa y chile. Me encanta. Mira, es que está haciendo el motor y no se va. Qué gilipollas tú, pues venga. Qué ha pasado, eh. A ver. Lo cojo y ya está. A tomar todo. Qué tonto, tío. O sea, le estoy acuchillando con las cuchillas de Freddy. Y coge el tío y se queda ahí. Vale. O sea, será porque le queda poco al motor. Ahí está, lo han salvado. Vamos para allá. Me ha tocado a ti. Vamos a por esto. Sí, tú tira, tira tabla, tira. Bueno, hijo de puta, ¿dónde vas tan rápido? Venga, hombre, si no podéis conmigo. Qué raro, tío. Por aquí no hay ningún gancho, en serio. Se me va a escapar este hombre, eh. Aquí no hay ningún gancho, eh. O sea, este se acaba de salir el gancho. Porque ha muerto este. Buah, se me ha escapado. Ah, no pasa nada. Venga, venga. Este tío se piensa que se va a escapar de mí. Pero no le va a salir. Pero ya lo veo. Ha subido por aquí, ¿eh? Ah, amigo, que te estabas quitando lo de los sueños, ¿eh? Todavía estabas soñando, ¿verdad? Ven aquí, hombre, que te voy a quitar yo el sueño muy rápido. Aquí no hay ningún gancho, tío, en serio. Bueno, pues voy a tirarme por aquí abajo. Venga, dentro. Vale, me queda una superviviente, ¿eh? Pero es que no le he dejado hacer los dos últimos motores, ¿eh? O sea, es que ha sido una brutalidad lo que acabo de hacer en esta partida. Si supiera donde está la otra, a lo mejor estará buscando la trampilla, ¿eh? Vale, este ya ha muerto. Vamos a por la última. Está la última superviviente y la podemos matar con Memento Mori, ¿eh? Porque tengo el último, el amarillo. Para matarla. Qué guapo Freddy, cómo se teletransporta, tío. No sé si se habrá metido en algún armario. No sé. Es que, aparte, que este mapa no me lo conozco muy bien, pero... Pero bueno. No lo sé, yo... Voy a buscar por todos lados, a ver. Voy a mirar por todos lados, a ver dónde está. No tengo ni idea, pero yo voy a empezar a apurar trampas, por si acaso. Por si me aparece por aquí, ¿no? Por si me aparece por aquí. Y como encuentro la trampilla se escapa, ¿eh? No. ¿Dónde se ha metido, tío? Si es que me da mucho asco esto, ¿eh? Voy a buscar la tabla, los dos puntos, ahí está. Se nos ha metido la zorra esta asquerosa, tío. Cago en su puta madre. Espérate, hombre, que la pille. De hecho, si la pillo, le voy a hacer el Memento Mori, porque esa la he enganchado. Mírala. Aquí está. Ya está. Esta ya no se escapa. A no ser que encuentre la trampilla, que... Lo tiene muy difícil. ¿Qué quieres? ¿Hacerme el lío? No me lo vas a hacer. No. Está por aquí. No, coño. Al final se me escapa, ¿eh? Me he tenido mucho cuidado. Ven aquí, zorra. Venga, ya está herida. Así que ya lo tengo más fácil. Venga, vamos allá. Voy a cogerte, zorra. Y tú ponme la tabla, ponme la tabla. Venga, venga. ¿Habéis jugado un poquito conmigo? Venga, ven aquí. Tomar por culo. Mira, Memento Mori para matar al último. ¡Muere, zorra! Me encanta acabar así, de verdad. Vaya partidaza, tío. Impresionante. Nada, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima.